Tras escándalo de su sexualidad, Silvia Navarro sorprende compartiendo foto de su hijo. Luego del escándalo sobre la sexualidad de Silvia Navarro al declararle su amor a otra mujer, lo que después aclaró que se trataba de una amiga, la actriz sorprendió con una foto junto a su bellísimo hijo. Hace algunas semanas, Silvia Navarro había sido blanco de polémica en las redes cuando publicó una fotografía junto a otra mujer en donde le declaró su amor. Luego de esto y tras haber visto las aguas calmadas, la actriz colgó una instantánea con su bellísimo hijo que derritió las redes. En la foto se puede ver a Silvia Navarro con un suéter muy cálido en color rosa, su cabellera ligeramente despeinada y un espectacular maquillaje que resaltó lo verde de sus ojos, así como sus facciones. La bella madre está abrazando al guapo león que poco a poco está dejando de ser un bebé y convirtiéndose en todo un niño. El hijo de Silvia Navarro no volteó a la cámara, pero dejó claro que heredó los bellos genes de su madre. ¡Qué lindos mamá e hijo! Dios les bendiga, Silvia Navarro, toda una belleza tu hijo, que hermosa te ves, mamacita, la maternidad te sentí muy bien, y tu hijo es precioso. Tanto amor en esta foto, no puedo con tanta belleza, par de guapos, los amo, ahora sí nos mataste de amor. ¡Qué belleza de cuadro, son lo máximo, qué lindos, esa foto tiene que ser ilegal, no apta para cardíacos y demasiado hermosa para muchos ojos que no están preparados para verla! ¡Me muero de amor, el más puro y mágico amor, los amamos, los adoro, qué belleza! Fueron algunos de los mensajes de los seguidores que fueron acompañados por Imaticens de corazones y caras enamoradas. León cumplió tres años a principios de septiembre y aunque está creciendo con gran rapidez, sigue demostrando que los ojos y los rasgos de su rostro son prácticamente idénticos a los de su mami. La foto de Silvia Navarro surgió luego de que la actriz publicara una foto junto a otra mujer, misma que desató rumores sobre su sexualidad, asegurando que se trataba de su novia. Silvia Navarro paralizó las redes al publicar dos fotografías junto a una mujer llamada Carfenten, en donde aparecieron muy, románticas, y con poca ropa. En aquel momento, la actriz que alcanzó la fama con la novela, Cuando seas mía, y, mañana es para siempre, lució un viquinazo de infarto en color verde que dejó al... Descubierto su pechonalidad mientras Car apareció atrás de ella, abrazándola y también luciendo un bañador. Y por si no fuera poco lo polémico de las postales, Silvia Navarro generó aún más sospechas cuando escribió, Ella es Carfenten y nos amamos, para acompañarlas instantáneas. Ante esto, los chismes y especulaciones sobre su orientación sexual no tardaron en aparecer, preguntándole a la actriz si era lesbiana y si la mujer que la acompañó en las imágenes, era su novia o esposa. Y ante el alboroto que se armó en su cuenta de Instagram, Silvia Navarro decidió dar la cara y aclarar el escándalo de las fotos con una nueva postal donde se le vio junto a Carfenten, muy sonrientes y con el mismo y paralizante bikini en color verde que exhibió sus encantos delanteros en todo su esplendor. Para acompañar esta nueva foto, Silvia Navarro escribió, a Gijo, el revuelo que se armó. Ahí les va, es mi amiga, no mi novia, pero la amo, se pudo leer a sí mismo, la intérprete le pidió una disculpa a su amiga, quien se vio involucrada en las especulaciones. Carfenten, una disculpa por el escándalo. Y para finalizar, Silvia Navarro agregó, y a amar a todos, que a eso vinimos de esta nueva postal alcanzó rápidamente más de 120 mil, me gusta. De igual forma, los internautas no dudaron en hacerse presentes con mensajes hacia Silvia Navarro. Una de las primeras fue Angelique Boyer, quien le escribió, Estas bellísima list set le mandó otro mensaje a la actriz, y tampoco tendrías que salir a dar explicaciones. Eres un ser de amor para todos los que te conocemos, mamacita a sí mismo, Juan Manuel Bernal le escribió, luego luego a especular. Este país necesita más amor y menos prejuicios. Te mando besos y los comentarios continuaron, ya saliste del clóset. Ya no regreses, te amamos así, te amo, eres una reina por dentro y por fuera, que nada, absolutamente nada te impida seguir así. Irradiando amor a quienes te conocemos, no hace falta la disculpa, se respeta todo y se te quiere mucho, no hay que darle explicaciones a nadie. Es tu vida y nosotros te queremos como sea que estés, no había necesidad de dar explicaciones. Te amamos, gracias por enseñarnos tanto, se pudo leer que opinas sobre la nueva foto de Silvia Navarro junto a su bellísimo hijo. ¿Cuál es tu sentir sobre las declaraciones de la actriz hace unos meses cuando se le vinculó con aquella mujer y aseguraron que se trataba de su novia? Acerca de mundohispanico.com sitio web de noticias e información en español Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente. Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia. Nacional Encuéntranos en Instagram, YouTube y Twitter. Mundo Hispánico 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 Amén. 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 Amén.